Esta nueva ley viene a traer dos elementos esenciales. Primero, mayor transparencia. Y segundo, le da una mayor coherencia de acuerdo a la organización del Estado. Durante un buen tiempo, lo que se llamó el sistema de administración financiera del Estado, en los últimos 15 años se ha mantenido. Primero, con la ley de crédito público. Y segundo, con la ley de inversión pública. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Ustedes han estado escuchando que se está hablando mucho sobre fideicomiso, a propósito de una ley, de un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional. Algunos hablan de fideicomiso como que sería el acabose, lo peor. Otros ensalzan las virtudes de este instrumento legal. Pero el fideicomiso como tal ha existido de hace muchos años en la República Dominicana. Y ahora hay un proyecto que busca, digamos, tener una ley general para todo tipo de fideicomiso que se vaya a poner en ejecución. El economista, el doctor Fabricio Gómez Mazara, nos va a explicar un poco en qué consiste todo esto y cuáles son las virtudes y los riesgos, si se quiere, de una ley de fideicomiso en la República Dominicana. Bienvenido, Fabricio. Gracias por la invitación. Ya yo soy parte de aquí. Así es. Bueno, bien, ¿qué tú observas en el uso del fideicomiso primero, antes de que hablemos exactamente del proyecto de ley? Mira, lo primero que hay que decir es la razón de ser del tema del fideicomiso. Y eso tiene que ver con que se ha buscado un mecanismo, un vehículo financiero para apoyar todo el tema de la inversión pública en el país. Históricamente, del año 2007, nosotros hemos tenido, en términos fiscales, déficit, que hay que financiar con endeudamiento público. ¿Qué ha pasado con eso? Que cada vez más el tema del gasto corriente ha hecho que el gasto de capital sea menor. El corriente es el pago de nómina, gasto fijo. Y el pago de la deuda, todo eso. Y entonces el gasto o la inversión es cuando hay que hacer cosas para servicio, construcción, ahí es que no hay plata. Claro. Se ha ido cayendo el gasto de capital, que ya es bajo, y actualmente se presupuesta menor a un 3% del producto, y se ejecuta menos de eso. Entonces se ha buscado, con el tema del fideicomiso, se ha buscado un vehículo financiero, vamos a decir un second best, en vez de aumentar la presión tributaria vía una reforma, pues se está buscando un mecanismo como el fideicomiso, para hacer obras de infraestructura pública de gran calado, con este tipo de vehículo financiero, que lo que hace es, de alguna manera, recursos de largo plazo, traerlo al presente, endeudarse, o mejor dicho, administrar los flujos a través de una entidad fiduciaria. Y ahí, eso es lo que hasta ahora se ha hecho. Que en principio se hizo con la ley de desarrollo inmobiliario, el fideicomiso de desarrollo inmobiliario, del año 2011, y a raíz de eso se hizo el fideicomiso, digamos, red vial, que es la que está explicando hoy las circunvalaciones y todo eso. Ahora, ¿cómo funciona? Y quiero entrar antes de eso. ¿Qué es lo que hacen los fideicomisos? Bueno, los fideicomisos lo que hacen es tener flujos o comprometer flujos de largo plazo. En el caso, por ejemplo, voy a utilizar red vial. ¿Qué hace red vial? Red vial cobra peajes, y esos peajes tú los puedes hacer por 25, 30, 40 años, tú generas un flujo que en términos financieros es lo más parecido a una perpetuidad. Lo que hace es que esos flujos pueden ser titularizados en el mercado financiero. ¿Qué quiere decir titularizado? Que yo puedo emitir deuda con cargo a esos flujos futuros y con esa deuda construir infraestructura a cargo de lo que cobro en los peajes. Es un poco eso. Pero esa emisión de deuda la hace la parte privada. Claro, mira qué pasa. Para que el Estado no tenga que continuar endeudando. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Con el fideicomiso, tanto el fideicomisario y el fideicomitente, tienen lo que se llama el patrimonio fideicomitido, que se excinde. Es decir, cuando llegan los recursos al red vial por los peajes, ya no va al presupuesto nacional. Va automáticamente a la fiduciaria que administra el contrato del fideicomiso de red vial. Entonces, ahí hay una extinción del patrimonio. ¿Qué pone, digamos, en ese caso que usted está pidiendo, qué aporta el Estado y qué aporta el sector privado? En el caso del fideicomiso red vial, digamos que ambos son públicos. Es decir, porque fideicomisario y fideicomitente son, ambos son entidades públicas. Pero utilizan este vehículo financiero como, digamos, la fiduciaria que administra, y con esos recursos puede contratar a privados para cuando hacen las circunvalaciones, hacen estas obras de infraestructura, estas concesiones, un, digamos, un privado, un contratista privado es quien desarrolla las obras y la fiduciaria le paga directamente. Y hace todas las obras, todo lo que tiene que ver con supervisión de las obras de infraestructura. Bien, entremos ahora un poco en el proyecto. De las críticas que uno escucha es que, bueno, que esto es un negocio para beneficiar a grupos privados porque el Estado pone el riesgo, la garantía, y que entonces toda la ganancia se la lleva al sector privado. ¿Es esto cierto o es una mala explicación o un mito? Bueno, mira qué sucede. Aquí hay que ser bastante claro. Por eso partí del hecho de que el second best es este vehículo financiero que se llama el fideicomiso. Lo óptimo, lo esperable es que se aumente la presión tributaria para que el Estado tenga mayor... Eso sería una reforma fiscal. ...una reforma fiscal para que tenga mayores recursos. Entonces se está buscando este tipo de vehículos, lógicamente, para hacer mucho más fácil el tema de las obras de infraestructura pública. Ahora bien, esta nueva ley viene a traer dos elementos esenciales. Primero, mayor transparencia, porque da un marco en el cual todos los fideicomisos públicos se van a regir. Por una sola ley. Por una sola ley. Porque ha habido fideicomisos. Tú mencionas Red Vial. Sí. Yo te recuerdo el proyecto, muy buen proyecto, de Ciudad Juan Bosque y su presidente Medina. Sí. Y cosas que se han hecho en el pasado en otros gobiernos, que son fideicomisos. Claro, pero actualmente hay, por ejemplo, hay un fideicomiso que tiene su propia ley, que es el fideicomiso de manejo de residuos sólidos. Ese tiene una propia ley y tiene una apropiación presupuestaria, por un impuesto que se le cobra a las empresas que hacen procesos industriales y también a las empresas públicas. Entonces, ese tiene su propia ley, tiene su propio criterio. Ahora, ¿qué viene a hacer este marco legal? Es decir, mira, todos los fideicomisos públicos tienen que regirse por estos elementos. Por una ley única. Por una ley única. Entonces, viene a traer transparencia. Y segundo, le da una mayor coherencia de acuerdo a la organización del Estado. ¿Por qué? Porque pone a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas como elementos que van a regir de manera indirecta el tema de los fideicomisos. Y, lógicamente, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública también está ahí. Y aunque la Ley de Compras y Contrataciones no las regula porque no puede regularla, sí manda a que los reglamentos internos en esa materia sean inspirados en la Ley de Compras y Contrataciones. ¿Cónsono con esa ley? Cónsono con esa ley. Y digo que no puede regularla porque, como son entidades fiduciarias las que administran los contratos de fideicomisos. ¿No es propiamente contratación pública? No. Su regulador es la Superintendencia de Banco de la República Dominicana. Ah, bueno, porque es un asunto con, digamos, el uso del mercado de bancos. Claro. Es una entidad financiera, una fiducia, una entidad fiduciaria, y su regulador es la Superintendencia de Bancos. Por eso es este elemento que cuando digo, tanto la Contraloría como la Cámara de Cuentas, de manera indirecta también intervienen en el proceso porque son fideicomisos públicos. En muchos de ellos, el fideicomisario, el fideicomitente es una entidad pública, pues lógicamente estos organismos de control interno y externo están actuando de acuerdo a lo que manda la nueva ley. Bien. ¿Qué tú recomiendas para que se busque el acuerdo para esta ley y que sea lo más transparente posible? Yo creo que hay dos elementos que hay que resaltar. Lo primero es que durante un buen tiempo lo que se llamó el sistema de administración financiera del Estado en los últimos 15 años se ha mantenido. Primero con la ley de crédito público y segundo con la ley de inversión pública. Una, la ley de inversión pública la maneja el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es que hace el marco macroeconómico y hace el presupuesto plurianual. Ahí debe de planificarse la inversión pública, es decir, coordinar con todos los fideicomisos y decir, mire, este es el esquema de planificación de las obras públicas por los próximos 5 o 6 años. Entonces, estas tienen que tener prioridad a la hora de hacer este tipo de vehículo financiero. Vamos a darle prioridad a estas obras que nosotros hemos identificado. Por otro lado, por el lado de Hacienda y la ley de crédito público, establecer algo. ¿Por qué? Porque la nueva ley dice lo siguiente. No se considerará deuda pública con las acreencias que se tomen en el fideicomiso, sino que serán garantía de manera exclusiva del patrimonio fideicomitido, a menos que dentro del contrato se establezca que sí es un crédito o se reputa como deuda, de acuerdo a la ley de crédito público. Eso va a tener cierta discusión y vamos a tener que explicársela bien al Fondo Monetario Internacional, porque alguien, un organismo internacional y un organismo acreedor de República Dominicana, las calificadoras de riesgo podrían entender que si el fideicomisario, el fideicomitente, es una entidad pública, pues a lo mejor eso también afecta las finanzas públicas y podrían ser reputados como deuda. Deuda pública. Vamos a una pausa y volvemos, porque esto hay que entenderlo bien, porque hay mucha confusión me parece. Estamos conversando con el economista Fabricio Gómez Mazara a propósito de esta ley sobre los fideicomisos que ha traído mucha discusión. Hasta este momento, tú pusiste el ejemplo de Red Vial, pero hay otros fideicomisos que se han hecho aquí en República Dominicana. Hay muchos fideicomisos, pero te digo, por eso lo importante de este marco legal, más amplio, porque bajo esa sombrilla todos tienen que regularse por ello. Porque en el caso de los fideicomisos previos, se habían hecho bajo el amparo de la ley del año 2011, que era del fideicomiso y desarrollo del mercado inmobiliario. Por ahí era que se habían hecho. No había, todavía no lo hay, un marco legal para los fideicomisos públicos. Y eso es lo que se busca con esta ley. ¿Y la experiencia de otros países? ¿Cómo ha sido? Si tú conoces alguna. Mira, yo creo que la experiencia de otros países como México, algunos países latinoamericanos, ha tenido sus luces y su sombra. Que creo que la ley trata de aprender de esos errores. Y lo digo porque tú tienes que listar, porque hay un tema de riesgo moral. Miren qué pasa. ¿Riesgo moral? ¿En qué consiste eso? Nosotros somos una economía que es evaluada y calificada todos los años. Permanentemente. Por las agencias calificadoras de riesgo. ¿Todas las economías? Todas las economías. Sobre todo nosotros que tenemos que ir a los mercados financieros internacionales a colocar deuda para financiar el presupuesto. ¿Qué sucede? Si tú haces un fideicomiso, en principio, de acuerdo a lo que establece la ley, la garantía es el patrimonio fideicomitido. Es decir, lo que se escinde. En el caso de red vial... Casi siempre el Estado, tierra y cosas de eso. No, no. O flujos de recursos, como en el caso de los peajes. Ah, bien. Eso es la garantía. Entonces, si alguien, alguien que es contratado por el fideicomiso para ampliar una obra de infraestructura pública, dice, miren, a mí no me han pagado, o yo tengo problemas, o no me pagan. Hay un atraso. Hay un atraso. Si bien es cierto que la ley dice que ese es un fideicomiso y que la garantía es el patrimonio fideicomitido. O sea, se supone que el Estado no tiene que sacar un peso de su bolsillo para eso. Se supone. No, no. Eso lo establece la ley. Pero, por el riesgo moral, lo que va a decir es un fideicomiso público el que está siendo mala paga con un contratista privado. Y afecta entonces lo público, el Estado. Afecta el buen nombre de la República Dominicana. Y la calificación puede bajar. Y la calificación puede ser afectada. A eso es lo que... y eso ha pasado en otros países. ¿Y cómo se amarraría en una ley para que eso no ocurra, Fabricio? No, porque eso va a depender de cómo se maneje cada fideicomiso. Y vuelvo y digo, cuando tú haces un patrimonio fideicomitido, tú escindes, transfieres derechos que están en manos del Estado a ese contrato de fideicomiso. En el caso de que se haga, por ejemplo, que creo que ya no se va a hacer, en el caso de la planta, Punta Catalina, el patrimonio fideicomitido no es la planta. Es los flujos que genera la planta por la venta de energía. Eso sería el patrimonio fideicomitido. No se va a vender, no se va a vender. Esa sería la garantía y obviamente cualquier endeudamiento que se haga en principio. Y de acuerdo a lo que establece la ley, no sería crédito público. Si tú tuvieras, si te consultan, o tú tuvieras la atribución de decidir, por ejemplo, un gran puerto importante como el de Manzanillo, ¿tú crees que conviene más hacerlo mediante fideicomiso o buscar algún préstamo directo? Lo que pasa es que tú tienes que evaluar cada obra, cada proyecto, te va a decir, en términos de factibilidad, ¿cuál es el vehículo financiero de financiamiento que tú vas a utilizar? Porque obviamente un puerto es algo que va a dar flujo por 40, 50 años. Y ese flujo por 40, 50 años que va a cobrar por el uso del puerto es fácilmente, es casi una perpetuidad, y es fácilmente titularizable, convertido en títulos financieros que se pueden vender en el mercado. Y tú puedes, digamos que, conseguir recursos para desarrollar esa obra de infraestructura, pero al mismo tiempo tienes que tener tu patrimonio fideicomitido. Es decir, todos los recursos que se recauden por el uso del puerto, tiene que ir a la fiduciaria que va a administrar el contrato de fideicomiso. Entonces hay que, en cada caso, lo importante es estudiar qué conviene más. Sí, y me gustaría, y aquí quiero volver al tema de la sistema de administración financiera del Estado. Lo importante es que participe el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como el garante de la planificación de la inversión pública en el país. El Ministerio tiene un Vice Ministerio de Inversión Pública, ¿no? Y que tiene que ver ahí, y por otro lado, por el Ministerio de Hacienda, la dirección de crédito público, que es quien maneja el tema del crédito público. Porque tú tienes que listar, en el fondo, cada vez que haces un fideicomiso, una obra de infraestructura, tú escindes el patrimonio. Es decir, tiene que tener un patrimonio fideicomitido que va a administrar la fiduciaria, pero esos recursos que anteriormente ya no irían, sino irían directamente al fideicomiso que es que administre el contrato, a la empresa fiduciaria, perdón, que es que administre el contrato. Entonces, esos son los elementos que hay que ver. Y hay que, ya nosotros somos una economía grande que coloca deuda, y hay que ver cómo todo eso se pone. La duración en el tiempo promedio, ¿qué lleva el compromiso de un fideicomiso? Usualmente cuando son obras de infraestructura largas, 20, 25 años, se puede hacer un fideicomiso, porque eso es un plazo, un largo plazo, lógicamente son fácilmente convertibles en títulos. Porque aquí quiero ponerlo ahora en el mercado financiero. Bien. ¿Por qué se hizo...? ¿Desde el mercado financiero? ¿Cómo es la cosa? Desde el mercado financiero. Bueno, ¿por qué se hizo la ley del 2011, el fideicomiso para el desarrollo del mercado inmobiliario? Porque tenemos inversionistas institucionales que tienen que calzar sus pasivos con sus activos en el largo plazo. Me refiero a las administradoras de fondos de pensiones. ¿Cuál es el mercado natural de las administradoras de fondos de pensiones? El mercado hipotecario, el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque cuando tú compras una casa, financia con un préstamo de largo plazo. Entonces, las AFP que están recibiendo plata de las personas en el presente, en 25, en 30 años, van a tener que devolverle su dinero con intereses. Entonces, ¿cuál es el instrumento o cuál es uno de los instrumentos que naturalmente le permite a ellos calzar sus activos con sus pasivos en el largo plazo? El mercado inmobiliario. Entonces, ¿qué está pasando? Hay empresas, ¿verdad? Estas AFP, compañías de seguro también, que requieren de ese tipo de títulos de largo plazo para poder hacer sus operaciones financieras. Entonces, tenemos este instrumento de un fideicomiso. Por ejemplo, la institución fiduciaria puede, con un contrato que tiene recursos en el largo plazo comprometidos, puede emitir títulos de deuda y con eso financiar las obras de infraestructura que están en el largo plazo. Ese es el lado financiero. Pero, como yo te digo, yo lo puedo entender, o cualquier economista o profesional de la economía y la finanza, lo puede entender desde el punto de vista... Puramente económico. No, privado, económico y privado. Sí, sí, desde la inversión privada. Porque este es un instrumento, el diseño tiene que ver más con el derecho privado. Pero, con esta nueva ley de, digamos, de fideicomiso público, ya entra la administración pública que tiene una lógica distinta, pero que, de alguna manera, con el tema de obra de infraestructura, es complementaria y se puede utilizar. Incluso, en algunos países, hoy el caso de Chile, hay una única ley de fideicomiso que sirve tanto para temas privados como para temas de obra de infraestructura pública. Vamos a poner un puntito ahí. Cuando retornemos, vamos a ver si eso sería posible aquí y qué tanto conviene ese tipo de acuerdo en diversas áreas entre lo público y lo privado. Vamos a la pausa. Fabricio, ¿tú crees factible que aquí tengamos una ley tipo esa de Chile, en que haya una única ley para lo privado y lo público de fideicomiso? Bueno, actualmente la vigente, la ley de fideicomiso y desarrollo del mercado inmobiliario, de alguna manera, con esa fue que se hizo, se han hecho los fideicomisos públicos hasta el momento. Porque esta nueva ley, de la que estamos hablando, es un proyecto de ley, todavía no se ha aprobado. Y aunque hay algunos fideicomisos que tienen una ley, como en el caso del manejo de los residuos sólidos, que eso tiene una ley y tiene apropiación directa del presupuesto nacional, pues lógicamente, quizás es el más transparente porque tiene ya fuente identificada y todo. Los demás, pues son contratos tipo que se han hecho. Esta ley le va a dar una lógica, como dijo, mayor transparencia y lo va a poner dentro del marco de la administración pública. Y eso tiene un valor. Yo creo que hay que discutir más. Entonces, me gustaría, como dijo, que actúen, o que sea como el albacea, o quien maneje, o quien le diga a las personas, a los públicos y a los privados, mira, aquí hay una cartera de proyectos de inversión pública que podrían utilizar el fideicomiso como vehículo, que lo haga el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y lógicamente... ¿Y quién de parte del gobierno, de la parte pública, va a velar, porque eso se cumpla como debe ser, de velar la tutela de esa ley? No, porque esa ley, lógicamente, tiene un regulador. Te digo que aquí hay un tema. El regulador va a ser... La superintendencia de bancos de la República Dominicana, como lo es en la actual ley de fideicomiso para el desarrollo inmobiliario. Superintendencia de bancos. O sea, el mismo rigor que se usa para el sistema financiero actual, será para el uso de esa ley. Obviamente, porque ahí es la institución financiera, la fiduciaria, es la que administra el contrato, y es la responsable de que los flujos fluyan. Una cosa, aquí tenemos lo de la alianza, ley de la alianza público-privada. ¿Cómo no habría una colisión entre estas dos cosas? No, todo lo contrario. ¿O se viene mejor a...? No, no, eso complementa, fundamentalmente. ¿Viene a complementar? Claro, claro, y a darle mayor transparencia, y repito, y mayor coherencia en lo que es la estructura del Estado Dominicano. Porque nosotros hemos tenido... Mira, mira qué pasa. En la Constitución del año 2010, y perdóname, yo no soy profesional del derecho. Yo creía que tú eras abogado, que tú manejabas esas cosas. No, no, no. Se decidió que el Estado Dominicano fuera un Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Que no se involucrara en temas empresariales. Ok, porque el Estado, por construcción, no tiene fines de lucro. Pero hay algunos elementos donde el Estado ha tenido que intervenir, porque los privados no... No tienen interés. No tienen interés. O no han visto eso como un elemento que le dé retorno. Y hay áreas que se necesitan. Y hay áreas que se necesitan. Que son de servicio. De servicio. O sea, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los servicios. Entre ellos, las obras de infraestructura pública, las carreteras, los puentes, los caminos vecinales. La responsabilidad de que funcione, pero no necesariamente de realizarlo. Y para eso va a necesitar de contratistas privados que desarrollen las obras. Entonces, este tema de la ley de fideicomiso público viene a ser transparente, a darle mayor transparencia. Porque, repito, donde pueda intervenir la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, pues le da una mayor transparencia. Además, tiene que cumplir con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Es decir, mañana Gustavo Olivo Peña dice, yo quiero que me digan cómo está invirtiendo este fideicomiso público y la fiduciaria tendría... Eso debería estar, de hecho, en una página en Internet. Sí, lo que pasa es que hay que tener algunos elementos. Entonces, si interviene un privado, hay que tener cuidado porque el secreto bancario y una serie de temas hay que cuidarlo porque hay ley que lo protege. Pero como son fideicomisos públicos, bueno, la fiduciaria pues estaría en la obligación de rendir cuentas a quien así lo solicite. Bien, muchas gracias Fabricio. Ya un poco comprendemos más. Sería fortalecer el tema de la transparencia, el rigor y que el país tenga un solo marco legal para el tema de este tipo del uso de los instrumentos fiduciarios. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. Gracias. 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 Gracias.